en deportes. La Seferita de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Hola mis queridos jugadores hoy es martes 25 de julio del 2017 cuando son las 12 en punto de la tarde. Amigos quiero recordarles que nuestra promoción de julio suertudo estará vigente hasta el 28 de este mes, dando tal oportunidad de ganar dinero al instante por cada 25 lempiras de compras en nuestros juegos electrónicos y rastitas de 10 y 20 lempiras. Pero si les deseo muchísima suerte, conozcamos el primer número seleccionado para la jugada millonaria de Pega 3. Atentos este es el 25 segundo número es el 40 tercer y último número afortunado es el 27 con gusto repito 25, 40 y 27 ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conozcamos el primer número seleccionado para esta tarde su primer dígito es el 4 segundo dígito. Atentos es el 1 primer número premiado 41 segundo número ganador su primer dígito suerte es el 7 segundo dígito es el 0 segundo número premiado 70 repito 41 y 70 ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno preparen su boletito y les deseo muchísima suerte conozcamos el primer dígito para esta linda tarde atentos este es el 4 segundo dígito es el 6 número ganador para la diaria es el número 46 con su símbolo de sueños familia en el cuadro del cuerpo está representado por la axila derecha otros números que le relacionan 81 y 59 conozcamos el número afortunado para la jugada diaria más uno atentos y este es el 0 repito el número ganador para la diaria es el número 46 familia y para la jugada diaria más uno es el 46 más 0 muchas felicidades Loto te cambia la vida las esferitas de la esperanza presentaron el sorteo Loto